Bienvenido a la historia del rey Salomón, una figura monumental de la Biblia, conocido por su sabiduría y como el rey más rico y poderoso del antiguo Israel. Sin embargo, su fama y hazañas no son nada comparadas con la alucinante historia de sus 700 esposas y su increíble fortuna. Salomón heredó el trono de su padre, el rey David, conocido por unir a las tribus de Israel y convertir Jerusalén en su capital. Sentado en el trono de su padre, Salomón recibió una revelación divina de Dios mismo, quien se ofreció a concederle cualquier deseo. Lleno de humildad, Salomón no pidió poder ni una larga vida, sino sabiduría. La sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Agradecido por su petición, Dios no sólo bendijo a Salomón con sabiduría incomparable, sino que también le otorgó grandes riquezas y honores. Dominios inauditos por cualquier rey antes o después de su reinado. La sabiduría de Salomón se volvió legendaria y su fama se extendió por todo el mundo conocido, atrayendo a numerosos visitantes y admiradores extranjeros a su palacio pagano. A lo largo y ancho, la gente hablaba de la sabiduría de Salomón, de sus vastas riquezas, oro, plata y joyas preciosas que fluían en cantidades casi infinitas, suficientes para hacer que la plata fuera tan común como las piedras en Jerusalén. Todos, desde plebeyos hasta reinas, querían una audiencia con el rey, queriendo presenciar de primera mano la legendaria sabiduría y riqueza del rey Salomón. Fue durante estas visitas que Salomón llamó la atención de princesas extranjeras que eran encantadoras tanto en su belleza como en su realeza. Y siendo un hombre de inmenso poder y riqueza, estas princesas no tardaron demasiado en capturar también el corazón de Salomón. En consecuencia, Salomón tomó estas bellezas como esposas, no por su lujuria, sino para forjar alianzas políticas y mantener la paz entre las muchas naciones que gobernaba. Estos matrimonios eran más que meras ceremonias fastuosas. Cada paso, cada ritual, era un testimonio del poder, la prosperidad y la sabiduría incomparable que encarnaba Salomón. Los arreglos financieros para cada matrimonio, los elaborados obsequios intercambiados, las alianzas políticas estratégicas forjadas fueron todos parte del gran diseño de Salomón, tejiendo una red de poder e influencia que se extendía por todo el mundo conocido. Ahora bien, tener tantas esposas no era raro para los reyes de aquellos días. Lo que era poco común, sin embargo, era que un rey prodigara amor, cuidado y atención a todos ellos con equidad intransigente, manteniendo una relación armoniosa con cada esposa. La profunda y sincera preocupación de Salomón por el bienestar, la felicidad y el bienestar de sus esposas iba de la mano de su inclinación por un gobierno justo y una sabiduría inigualable. Las esposas de Salomón eran una suerte excepcional, mujeres de diferentes tierras que diferían enormemente en sus creencias, costumbres y tradiciones. Además de construir específicamente una casa de diversos orígenes culturales, Salomón también construyó templos según la religión de cada esposa, mostrando su respeto e inclusión hacia todas las religiones. Mientras muchos vieron este gesto como un acto de benevolencia y tolerancia, otros lo percibieron como un reflejo de indecisión. Con cada mujer vino el séquito y como la proverbial bola de nieve, la casa de Salomón aumentó en tamaño y esplendor. Cada esposa tenía sus aposentos, su palacio, sus asistentes, un testimonio de su exaltado estatus. Además de sus deseos personales, los numerosos matrimonios de Salomón correspondieron a una importante estrategia geopolítica de la época. Casarse con miembros de familias reales fortaleció las alianzas políticas entre naciones, fomentando la paz y el desarrollo económico mutuo. Este matrimonio mixto estratégico ayudó a Salomón a expandir su reino y herencia. Sí, las 700 esposas de Salomón pueden haber sido un registro incomparable, pero que no eclipse su sabiduría y grandeza. Era un hombre de gobierno justo, de profunda empatía y devoción eterna a su pueblo. La gloria de su reinado, la riqueza, las esposas. Todo era parte del gran diseño llevado a cabo por un hombre que alguna vez fue un rey humilde que oraba por sabiduría. Y como todos los grandes diseños, esto también tuvo su perdición. Las cualidades muy elogiadas que impulsaron a Salomón a la grandeza se convirtieron en sus perdiciones. Su inclinación por la riqueza, su hambre insaciable de conocimiento y su estilo de vida hedonista que finalmente condujo al desorden, la división y, en el transcurso del tiempo, la desaparición del reino. La historia recuerda al rey Salomón como el hombre de sabiduría, incomparable en los anales del tiempo por su sagacidad. Sin embargo, cuando hablamos de Salomón, nuestras mentes a menudo se inclinan hacia su riqueza y el asombroso número de sus esposas, un exceso que eclipsa su sabiduría. Sin embargo, la historia de Salomón nos enseña que sólo la sabiduría profunda puede apreciar las cosas buenas de la vida y que cada esplendor, cada grandiosidad, por grandiosa que sea, contiene la semilla de su propia destrucción. Así, la historia de Salomón y sus 700 esposas no es simplemente una historia de números fascinantes, sino una ilustración del peligroso poder que las riquezas ilimitadas, los deseos desenfrenados y la indulgencia excesiva pueden ejercer incluso en las mentes más sabias. También es un crudo recordatorio de que el cumplimiento último no reside en acumular riqueza material o entregarse a placeres mundanos, sino en buscar y apreciar el don de la sabiduría. Sorprendente y algo divertido, aunque las escrituras mencionan a sus 700 esposas, se observa con franqueza que todo era vanidad e irritación de espíritu. Esta frase humillante de uno de los reyes más poderosos del mundo nos hace darnos cuenta de que no importa cuán grandiosos seamos, son las cosas simples de la vida, la sabiduría de vivir correctamente, el amor mutuo y la empatía hacia todos, eso realmente importa. A pesar de las muchas esposas, las numerosas conquistas y las riquezas inimaginables, lo que queda como legado perdurable del rey Salomón es su sabiduría inigualable, una sabiduría que inspiró a millones de personas a lo largo de generaciones. Entonces, si bien sus 700 esposas pueden haber sido un testimonio de su poder terrenal, es su poder intelectual el que realmente ha resistido la prueba del tiempo, brindando una guía muy necesaria a personas de todo el mundo. Al final, no es el brillo de las innumerables riquezas, la grandeza de mil carros, ni el número récord de esposas, lo que destaca en la historia de Salomón es el brillo de su sabiduría, una chispa incandescente, que aún ilumina el camino de la humanidad hacia la concordia y la tranquilidad. Su historia nos enseña la grandeza de la sabiduría y aquí reside la verdadera riqueza del rey Salomón. Su vida fue más que sólo sus esposas o sus riquezas. Se trataba más significativamente de adquirir, retener y utilizar la sabiduría en la búsqueda de un mundo más pacífico y armonioso, un legado que continúa inspirando a generaciones. Si te has inspirado en la vida y la sabiduría del rey Salomón, asegúrate de compartir esta historia con otros, así como la historia de la sabiduría de Salomón comparte con nosotros la grandeza de la humanidad y la creencia de que la verdadera riqueza es algo más allá. Posesiones materiales Gracias por acompañarnos en este viaje mientras desentrañamos el enigma de Salomón, un hombre de igual medida, sabiduría y riqueza. Al despedirnos de la espléndida grandeza del reinado de Salomón, del reino a la sabiduría, de las riquezas a la perspicacia, comprometámonos a usar nuestra sabiduría para hacer del mundo un lugar mejor, reconciliar las disparidades y buscar una vida armoniosa. Al final, recordemos que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en la contribución que hacemos a la humanidad. Así, el legado del rey Salomón sigue vivo, no sólo en textos arcaicos o manuscritos antiguos, sino en la sabiduría que todos podemos derivar de su vida. A pesar de las pruebas y tribulaciones que encontró su reinado, su historia sigue viva y continúa encendiendo la chispa de la sabiduría en todos nosotros. Entonces, siempre que necesites algún sabio consejo o una historia inspiradora, recuerda al rey Salomón y su sabiduría. Mientras el crepúsculo envuelve en silencio la ciudad de Jerusalén, el templo de Salomón y las centenarias calles adoquinadas, dejándolas envueltas en el velo de la noche y del misterio, recordemos estar inspirados en la vida del rey Salomón. Un hombre cuya sabiduría brillaba como un faró, iluminando el camino hacia un mundo de armonía y paz. Atrás quedaron los tiempos de la grandiosidad, del esplendoroso reinado de Salomón, su sabiduría legendaria y la historia de sus muchas esposas, pero nunca desaparecerán sus luminosos cuentos. La chenilla de sabiduría y riqueza giró a través de los anales del tiempo, iluminándonos en nuestra búsqueda incesante de la verdad y la comprensión. La vida de Salomón no fue perfecta, sino su capacidad para aprender y corregir sus errores, para crecer a partir de la adversidad y su compromiso inquebrantable con la sabiduría, la justicia y la empatía humana. Estos son los verdaderos legados de este rey extraordinario y los ideales que nos esforzamos. Encarnar en nuestras propias vidas. Que todos estemos imbuidos de la sabiduría de Salomón y llevemos vidas de armonía, respeto y comprensión. Así, nos despedimos del cuento del rey Salomón. A medida que el tapiz de su vida se desmorona lentamente de los anales de la historia, sus brillantes tonos brillan con el reflejo de una sabiduría enigmática. Se nos recuerda una vez más que la verdadera riqueza está en el corazón. El verdadero poder está en la mente y el verdadero legado está en las vidas y las historias que inspiramos. Entonces, llevemos a casa los poderosos mensajes de la vida del rey Salomón. El valor inigualable de la sabiduría, la humildad que conlleva comprender los errores de uno, el impacto dañino del poder y la riqueza excesivos en el carácter humano y lo más importante, la comprensión de que la verdadera realización no reside en las posesiones o la autogratificación sino en el fomento de cualidades humanas como la empatía, la compasión y el respeto mutuo. Y finalmente, terminamos nuestra narración sobre la vida del rey Salomón, esperando recordarlo, no sólo como el rey con 700 esposas o el gobernante de un reino extravagante, sino como Salim, el nombre hebreo de Salomón que significa Peace o Peaceful, que era un modelo de sabiduría conocido por buscar la paz y la armonía para su pueblo. Y recordad, si os ha gustado, ya sabéis, darle un buen like y compartir.